¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dicho eso, vamos a centrarnos, como os digo, en lo más importante, comenzando con que esta primera semana de Destiny 2, temporada de los perdidos, no va a haber pruebas de Osiris. Nos dijeron, no habrá pruebas en la semana 1 ni antes de las carreras de primeros del mundo de las incursiones. La semana 1 debería ser para explorar el contenido nuevo, las funciones nuevas y los ajustes realizados, así como para buscar y usar tanto las armas como los objetos exóticos nuevos. No habrá pruebas tampoco durante el estandarte de hierro. El solopamiento de varios elementos pvp que están disponibles por tiempo limitado no es bueno para ninguno de los dos modos de juego. ¿Sabes? Creo que hay mucha gente a la que no le van a gustar estos cambios, pero personalmente entiendo lo que quieren hacer con ello. Y a su vez, creo que para aquellos que quizás no os guste tanto este cambio, miradlo desde el lado, bueno, de que lo harán como más especial el jugar las pruebas de Osiris. Y al igual que, por ejemplo, la primera semana, las del estandarte de hierro y también cuando lancen las incursiones durante el día 1. Creo que es, pues eso, no precisamente necesario, pero creo que es algo generalmente bueno para todos los modos de juego mencionados. Dicho eso, igual pensaríais que las pruebas de Osiris regresarán el 3 de septiembre, ¿no? Es decir, la semana que viene, pues no, exactamente. Volverán el 10 de septiembre de 2021. Eso me hace preguntarme si es que tienen algo interesante preparado para la próxima semana en cuanto a pv. Dudo que sea una incursión día 1, pero oye, sabes, en plan, no, eso es la verdad que lo dudo. Pero quiero decir, tiene que haber alguna razón. Nos han dicho, bueno, es que claro, no tenemos ni calendario, quizás la próxima semana hay estandarte. Nos lo dirán probablemente en esta semana en Bungie más tarde, así que tampoco desesperemos. Ahora, pasamos a cambios en el acceso y son realmente importantes. Han reducido los requisitos para que la aventura, acceso a las pruebas, tenga en cuenta los niveles de valor y las bajas totales. De esa manera, las pruebas deberían abrir sus puestas a más amantes del crisol a largo plazo. Ahora, las pruebas permiten unirse a una partida y hacer matchmaking aunque no tengan una escuadra completa. Podréis entrar en una lista de juego en solitario o con un amigo, es decir, en dúos, y el matchmaking se encargará de completar vuestra escuadra. Las pruebas por libre, sin escuadras formadas de antemano, también estarán disponibles mediante los laboratorios, es decir, que son pruebas. Seguid leyendo para obtener más información. Por otra parte, ahora, para jugar pruebas de Osiris habrá que comprar la expansión anual. Y sí, eso va a ser duro para algunos amantes del PvP que no lo eran precisamente del PvE o no tenían dinero o no les interesaba las expansiones. Pero esto es con el objetivo de reforzar la seguridad en el modo de juego de las pruebas de Osiris. Eso definitivamente tiene que ser algo positivo para aquellos que, lógicamente, tengan las expansiones y que quieran jugar pruebas de Osiris. Eso debería reducir la cantidad de cheaters y hackers que hay. Junto con BattleEye debería reducirse significativamente si lo comparamos a como estaba antes. Y, de nuevo, no lo es todo, vale, para nada. Pero es un buen comienzo de cara a enfrentarse a los hackers y cheaters. Y me refiero en particular a lo de BattleEye. Ya os dije que están desarrollando su propia tecnología anti-cheat. Y ya os digo que esto de la expansión es algo debatible. Entiendo que hay gente que no tiene la expansión y que echará de menos las pruebas de Osiris. Si no puede permitirse o al menos hasta que lo haga, vale, pero ese es el statement de Bunge. Es lo que quieren hacer por ahora. Así que para jugar pruebas, este 10 de diciembre, cuando regresen, necesitarás tener Más Allá de la Luz. Y para cuando llegue la expansión de la Reina Bruja, necesitarás tener también la Reina Bruja para jugar pruebas de Osiris. También han habido cambios relacionados con las reglas de la actividad. Reducirán el tiempo de las rondas a 90 segundos. Antes eran 120. Dicen, ralentizar el ritmo de la partida para esperar a que la energía de habilidad se rellene no es divertido. Ni para el equipo vencedor ni para el perdedor. Somos conscientes de que este tipo de comportamientos no desaparecerán por completo, pero sí reducirá su frecuencia. En este mismo artículo hablaremos sobre otros planes relacionados con este punto. Los gestos siguen siendo, perdón, siguen siendo mostrados en primera persona y las espadas no se pueden equipar a menos que tengas munición. Eso por cierto también afecta a eliminación y a supervivencia. Entonces, si os quedáis sin munición de espada mientras la estáis usando, estaréis obligados a cambiar a otro arma. De esta manera, los jugadores no se podrán esconder detrás de la esquina usando gestos o las espadas en tercera persona. Y también la munición pesada y la especial ya no se acumularán para la siguiente ronda. Si el equipo vencedor acumula toda la munición que ha recogido, mientras que el perdedor vuelve a empezar con la cantidad por defecto, se genera un efecto bola de nieve demasiado grande. Y eso en particular lo veo bien, creo que tiene sentido tal y como lo explican. Ahora, en cuanto a recompensas y reputación. San 14 tendrá nuevos niveles de las pruebas, una nueva reputación y nuevas recompensas. Eliminarán las fichas de las pruebas. También, la reputación se conseguirá tras completar partidas, según el número de rondas ganadas de vuestro pase. Ahora, los pases pueden registrar hasta 20 rondas ganadas. Al poner el énfasis en ganar rondas individuales para obtener las recompensas principales, todos los jugadores tendrán objetivos más realistas, sea cual sea su nivel. Como no es necesario ganar partidas enteras para conseguir las recompensas, siempre tendréis la razón para seguir intentándolo, aunque os hayáis quedado un poco atrás. Luego, al subir de nivel, obtendréis un engrama de las pruebas. Y bueno, nos explicarán algo más de eso en adelante. Los engramas poderosos de las pruebas aparecerán cada 3 niveles antes de vuestro primer reinicio de temporada. Tal como sucede con las demás reputaciones rituales, hay otras recompensas que ganar cada 3 niveles. Los niveles de las pruebas tienen una de las ramas únicas de las pruebas en el nivel 10 y en el nivel 16 del primer reinicio de cada 3 durante la temporada 15. Y bueno, ya habréis visto de fondo en pantalla el nuevo inventario de San 14 similar a los de Gambito, Vanguardia y Grisol. Actualizad, en mi opinión, genial. Ya era hora de que se tomarán las pruebas de Osiris en serio, pero no ha terminado. Los pases ya no registrarán las derrotas. Eso os permitirá seguir jugando y ganando tantas partidas o rondas como queráis para obtener recompensas. Podréis seguir reiniciando vuestros pases tras sufrir una derrota, pero ya no estaréis obligados a hacerlo tras sufrir 3 derrotas. Los pases, como dijimos antes, registrarán hasta 20 rondas ganadas. También se han reorganizado los pases. El de la compasión ya no resulta útil, a menos que vuestro objetivo sea conseguir el pase impecable. Y los precios de todos ellos se han visto reducidos significativamente. Ahora, los pases son comunes para toda la cuenta y podéis jugar y conseguir recompensas en el mismo pase con cualquiera de vuestros personajes. Por otra parte, cada semana habrá dos desafíosito para las pruebas. Ganar 7 partidas en total durante el mismo fin de semana y ganar 50 rondas, lo cual es genial. En lugar de simplemente sacarse el impecable. También obtendréis progreso adicional según el número de victorias de vuestro pase. Se han eliminado los desafíos de las 3, 5 y 7 victorias. Una vez alcanzada la reputación máxima, podréis reiniciarlo y obtendréis un fragmento ascendente o un engrama exótico. Lógicamente, el fragmento, si no me equivoco, era la primera... De hecho, no sé si era el fragmento el exótico la primera vez. Bueno, es igual que el resto de sistemas. Además, nos dicen, nos gustaría que los jugadores se implicaran más con sus pases en vez de reiniciarlos cada vez que pierdan una partida. Entonces, las partidas ganadas con un pase que tengan 7 victorias otorgan la posibilidad de obtener engramas de las pruebas adicionales, materiales de obras maestra y armadura de las pruebas con estadísticas altas. Luego, por otra parte, la experiencia del faro no va a cambiar. Una vez lleguéis al faro, conseguiréis un armadito de nivel experto única la primera vez que lo visteis con vuestra cuenta cada semana. Y también todos los modificadores y objetos cosméticos están disponibles en el cofre como recompensa por las demás visitas. En cuanto al engrama de las pruebas, ahora, al desencriptar los engramas de las pruebas, se podrá obtener una selección de armadura disponible en el momento y las armas que no sean de nivel experto. No será necesario desbloquear una pieza de armadura o un arma para que aparezca en el engrama, así que podréis farmearlas incluso aunque no las tengáis. También podréis concentrar vuestros engramas con San-14 para obtener objetos específicos que no hayáis recibido antes. Si ya habéis conseguido un pase impecable esa semana, podréis concentrarlos para conseguir versiones adicionales del arma de nivel experto semanal. Y que sepáis que puede resultar un poco caro. En fin, no destacan los precios, pero veremos a qué se refiere en este 10 de diciembre. Y por cierto, en esta imagen de fondo en pantalla, o igual ya la habéis visto, tenemos el nuevo fusil de fusión lineal. El otro día le echamos un mejor vistazo en la ATG, ¿vale? Y ese será el nuevo arma de esta temporada al menos. En cuanto a matchmaking. Ahora, podréis empezar a emparejaros en matchmaking con jugadores que tengan el mismo número de victorias en el pase. ¿Vale? Eso es importante. Así como un rendimiento similar en las pruebas durante esa semana. Hemos previsto tener una consideración del montón de factores diferentes que hay en juego. Y estaremos pendientes para realizar los ajustes necesarios con el objetivo de encontrar un equilibrio entre la calidad de la partida y el tiempo de matchmaking. Si el matchmaking tarda más de la cuenta, se aplicará el factor de similitud hasta que se encuentre el número de oponentes necesario para empezar la partida. En cuanto a las actualizaciones de seguridad, tenemos las antitrampas de Bar-A-Lite, las iniciativas fuera del mundo digital, el intercambio de victorias y las recuperaciones de cuentas. ¿Vale? Nos detallaron mejor cómo se enfrentarán a todas estas cosas. Pero sí, van a sacar el... Bueno, de hecho ya está en funcionamiento el sistema Bar-A-Lite. ¿Vale? También se están ocupando de las cuentas de recoveries. Y están haciendo otra serie de mejoras para mejorar la seguridad en particular del entorno PVP. También, por otra parte, nos hablan de los laboratorios de las pruebas. Dicen, tenemos tres laboratorios previstos para temporada 15. Híbrido de captura y eliminación. Es un punto de captura que se activa cada 30 segundos después de que empiece cada ronda y tiene un mayor tiempo de captura. Las zonas de captura cambian en cada ronda, al igual que las zonas de aparición. Al capturarla o eliminar al equipo rival, se gana la ronda. Creemos que de esta manera podremos limitar aún más la ralentización del ritmo de las partidas a propósito. Además, durante las pruebas que hemos realizado, hemos comprobado que así las partidas resultan mucho más dinámicas. Sin embargo, nos gustaría contar con la opinión de más personas antes de realizar cambios de tanto calado para que este modo pueda ser aplicado de forma más permanente en el futuro, si nos gusta. Así que está genial, sería una mezcla, como hemos dicho, de captura y eliminación. Luego, el otro laboratorio de crisol para pruebas es pruebas por libre. Y es que habrá un nodo independiente en la actividad principal de pruebas en el que únicamente los jugadores en solitarios podrán participar. Aunque creen que ese cambio es positivo, sin tener en cuenta otras variables, no están seguros de si dividir las pruebas en dos entornos de matchmaking diferentes dará como resultado tiempos de matchmaking bajos y partidas de gran calidad en ambos entornos al mismo tiempo. Así que habrá que demostrar qué tal funciona o no para ver qué tipo de cambios aplican. Finalmente nos dicen que no habrá aventura introductoria. Dicen un fin de semana durante el que aquellos jugadores que nunca han jugado en el crisol pueden probarlo. Bueno, pues eso. Eso es todo de lo más importante. Como os he dicho, me he saltado muchos detalles y su opinión sobre algunas de las otras cosas que quiere mejorar de cara al futuro, pero para las que no han dado ningún tipo de fechas. Ya habéis visto que han sido muchísimas cosas, muchísimos cambios. A mi parecer, la mayoría positivos. Como os he dicho, hay algunos que son debatibles. Pero por lo general pinta muy bien y parece que se han tomado más en serio el PVP, en particular las pruebas de Osiris. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Y de nuevo, os dejaré el artículo completo abajo en la descripción para que le echéis un vistazo al completo. Si sois fans del PVP, os lo recomiendo. Ahora, pasando a las nuevas armas de las pruebas de Osiris. Antes que nada, he escuchado que han habido muchos errores a la hora de obtener estas armas. No estoy del todo seguro de si ya han sido solucionados o si hay gente que sigue experimentándolos. Si seguís experimentándolos, que sepáis que más tarde en el Esta Semana en Bungie deberían responder a todos aquellos errores que están investigando, de los que son conscientes y salir de dudas sobre este tipo de cosas. Pero, pasando a las armas que podéis obtener de forma específica en todos los encuentros. Porque hay armas que usarán solamente en X encuentros y estas son. Para este encuentro, el de la falange, podréis obtener el juicio, el cañón de mano y también el francotirador. Luego, en el encuentro del cubo, podréis obtener tanto la pistola como el fusil automático. Y finalmente, si derrotáis al Ecoquel, podréis obtener tanto la escopeta como el fusil de pulsos. Suerte para que os toquen buenas ventajas. Si es que, os recuerdo, vienen también con nuevas ventajas. Así que, suerte con ellas. Luego, por otra parte, están comparando esto. Vale, y esto es el cómo veis a Sabazún si la miráis desde abajo. Bueno, si os ponéis enfrente, ¿no? Y como veis, forma este símbolo de aquí detrás, que es el mismo símbolo que el de la... Bueno, este símbolo de alquimia. Que representa, eso sí, que es lo que os quería decir, la piedra del filósofo. Bueno, del alquimista. La piedra del filósofo también, que se le dice. De cualquier modo, están investigando esto en relación a la alquimia en particular, ¿vale? Y es que ya habéis visto que hay mucha relación con los... Bueno, a la alquimia, ¿vale? Y a los símbolos de elementos. Tanto en el tráiler de la reina bruja como todo lo que hemos visto al respecto. Aquí podéis ver, en este otro post, que la gente se lo está tomando realmente en serio. O sea, no es ninguna tontería, ¿no? Si es suficiente de ciencia, ¿vale? Como para poder explicaros todo esto, ¿vale? Pero si lo sabéis y queréis investigar, os dejaré links a todo esto abajo en la descripción. El caso es que, como veis, hay montones de símbolos y referencias a la alquimia, ¿vale? Y a otra serie de elementos químicos. Y con esto están empezando a sacar conclusiones. Ahora, personalmente no quiero llegar a ninguna, ¿vale? Todavía ellos mismos no han llegado a ninguna. Están intuyendo que podrían, en parte, referirse a mercurio, ¿vale? Porque muchos de los elementos químicos que mencionan ahí, pues coinciden con mercurio, ¿vale? Aquí lo podéis ver, de hecho. Entre otros, ¿vale? Así que podría tener algo que ver con mercurio. También podría tener que ver con fundamento, ¿vale? Aparentemente las propiedades de fundamento son similares a las de mercurio, a las de los elementos químicos mencionados aquí. Y también hay gente teorizando que podría tratarse de la nueva subclase. De hecho, eso llevan haciéndolo desde que mostraron el arte conceptual. Y luego, por otra parte, hay gente que cree que podría tratarse de la nueva fábrica de creación de armas, ¿vale? Por varios motivos. Ahora, no vamos a profundizar en esto. Solo quería mostraros la cantidad de información que han registrado, ¿vale? De los múltiples trailers y artículos que han lanzado, ¿vale? Y que sí, o sea, esto definitivamente tiene que llevarnos a alguna parte, ¿vale? Y como os digo, no sé hacia dónde. Si será mercurio, fundamento, una nueva subclase o lo que sea, ¿vale? Y por cierto, muchos me estáis preguntando sobre la nueva subclase. Ah, no han dicho nada al respecto todavía, ¿vale? Es posible que o la revelen más tarde, o que no haya, al menos durante este año 5, o que la lancen más tarde en año 5, de nuevo, pues que la revelen más tarde, o que no hagan nada de eso. Os recuerdo que se supone que van a mejorar las subclases de luz, ¿vale? De hecho, os voy a mostrar la imagen. Bueno, aquí tenéis un tuit de la cuenta de España, de Destiny, en el que nos confirman, por si no lo sabíais, que las subclases de luz empezarán a ser renovadas, ¿vale? A partir del año 5, ¿vale? Con la temporada 16 empezarán mejorando la subclase de vacío, ¿vale? Es posible que sea similar al sistema que tenemos de Stasis, es decir, que básicamente nos permita personalizarlo mejor, ¿vale? Y que ofrezca más posibilidades, incluso puede que añada más habilidades a la subclase. Luego, también nos dijeron que habrían mejoras a las otras subclases, ¿vale? Probablemente la temporada 17 tengamos, ponle la de arco, luego la 18 la solar, ¿vale? Y quizás la última decían añadir un último elemento, o entre alguna de esas, no lo sé, ¿vale? Como os digo, no es nada confirmado por ahora lo del elemento, eso es lo que sabemos, pero os mantendré informados en cuanto se sepa más. Y también quería recordaros esto, por si es que pasara por alto para alguien durante la presentación. Y es que también revelaron que además de Eclipse, lanzarán un último capítulo para esta saga de la luz y la oscuridad, llamado The Final Shape, la forma final, ¿vale? Que probablemente sirva o para terminar el clímax que empiece Eclipse entre la luz y la oscuridad y o para servir de epílogo para lo que esté por venir, porque como veis, no terminará. Nos dice, no os preocupéis, a Destiny 2 todavía le queda camino por recorrer. Así que ponle que Lightfall sale en 2023, Final Shape debería salir en 2024, y es de más allá en 2025, así que nos queda Destiny para un buen tiempo. Y parece que se están empezando a poner las pilas con ello, ¿vale? Tanto en cuanto a historia como las mecánicas y demás, parece que se están preocupando más por ello y es genial, ¿vale? Es uno de los mejores momentos para ser un fan de Destiny, la verdad. Luego, por otra parte, esta imagen es realmente interesante, y en ella vemos el reino trono de Sabazún, ¿vale? Pero en ella, si os fijáis, tenemos a un repudiado. Ahora, ¿qué vergas hacen estos manes aquí? Bueno, he visto muchas teorías, ¿vale? Por parte de Raid Secrets y algunos de vuestros comentarios que dicen que puede tratarse de la amenaza que yace en la pirámide, ¿vale? Que la pirámide de algún modo los haya atraído o que Sabazún de algún modo haya aprendido a controlarlos, pero sí, las preguntas que tenemos acerca del por qué la pirámide está ahí, que de hecho, acabo de fijarme que sí, supo que es esto que estamos viendo aquí, y estas estructuras también parecen ser similares, bueno, más similares a las de la oscuridad que a las de la colmena, diría, ¿vale? Eso nos lo podría confirmar, pero sí, se ve todo realmente interesante. Mi opinión por ahora es que es muy interesante la relación de los repudiados y la oscuridad. Por ahora no tienen líder, ¿vale? Y en caso de que los controlase Sabazún, pues, mira, la verdad que no quiero continuar con esto hasta que tengamos más información, pero sí, es posible que tengan algún tipo de relación con las pirámides ahora que no tienen ningún tipo de líder. Y quién sabe si la incursión que nos confirmaron tomará lugar en la pirámide tendrá que ver o no con repudiados, eso ya lo veremos en adelante, pero está interesante. Luego, por otra parte, tenemos aquí un tuit de Vixos, ¿vale? En el que me dijo que se dio cuenta en el directo, en la presentación de esto, ¿vale? Y es un meca de Rasputin enfrentándose a un campeón de la colmena. Ahora, esto me recordó a Temporada de los Dignos, ¿vale? Creo que es Temporada de los Dignos, es lo que le dije, ¿vale? Pero he visto que también lo están discutiendo en Raids, Secrets y otros lugares. Ahora, no he hecho una comparación exacta del lugar, no sabe decir si es el mismo lugar, ¿vale? Pero mucha gente, la verdad, se lo está empezando a tomar en serie. Entonces, mi opinión por ahora es esa. Es muy similar a la sala de Rasputin, tendría que confirmar, checando, en otra ocasión, qué tal se ve la sala, pero por mostrarlo rápidamente. Ahora, esto me pareció realmente interesante. Desde el juego no os lo puedo mostrar igual, ¿vale? Porque no conseguí al menos una mejor captura, pero si os fijáis, este es el nuevo área del CLM, y aquí tenemos un nuevo terminal, distinto a todos los que habíamos visto antes. Si nos acercamos a él, se pone de color rojo y no podemos interactuar de ningún modo, ¿vale? Pero, si os fijáis, tiene un pad, ¿vale? Con una serie de letras que indican que se podrá hacer algo con él. De hecho, muchos estamos bastante seguros de que tendrá que ver con algún tipo de puzzle. Quiero decir, es algo que no habíamos visto en ningún lado. Dice en Enter Code, ¿vale? Es decir, introduce el código. Y también nos muestra esta serie de caracteres que parece que podríamos utilizar. Pero, como os digo, por ahora, si nos acercamos a ello, sale esto, ¿vale? Se pone en rojo y no nos permite hacer nada. Así que habrá que ver, habrá que ver si es algo que con el tiempo se pueda descubrir. Personalmente creo que es así, ¿vale? Que ahora mismo no podemos hacer nada, pero que una de estas próximas semanas se podrá hacer algo. De cualquier modo, os mantendré informados si a la que se pueda, os actualizaré de esto. Y para terminar, sí, bueno, os lo comenté en la presentación. En la presentación, de hecho, os comenté y pasamos por millones de cosas, ¿vale? Demasiado como para hacer un vídeo de todo. Pero, uno de los datos interesantes que descubrimos es que hay un huevo a Hamkara, un último huevo a Hamkara, justo aquí, en los aposentos de la reina. Lo que significa que de algún modo lo está guardando para ella misma. Quiere hacer algo con él y posiblemente tenga algo que ver con lo que ocurra esta temporada, quiero decir. Está ahí, al principio pensaban que podía ser un easter egg, pero en mi opinión está bastante a la vista, ¿vale? Creo que es algo que potencialmente podamos ver en adelante, ¿vale? Con lo que podamos interactuarnos de las próximas semanas. Por ahora, digamos que es un easter egg, ¿vale? Pero os mantendré actualizado si es que ocurre algo con ese Budai. Y como veis, por cierto, también quería mostraros este clip, ¿vale? Os dejaré el link al clip abajo en la descripción también, en el que, como veis, está probando disparate con determinada deseos después de glitchearse con él y por ahora no, no, no se puede hacer nada con eso. Dicho eso, las noticias han terminado, pero no del todo, ¿vale? No por hoy. Más tarde tenemos más con él esta semana en Bungie, así que muy atentos, no os las perdáis porque ya nos han adelantado un par de cosillas que mencionarán, ¿vale? No hay motivos, de hecho, para spoilearos ahora, pero hacedme caso. Están interesantes también las noticias de más tarde, así que no os las perdáis. Dicho eso, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Idos a checar otros vídeos, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.